Todo da vueltas sin parar, con SpyroGraph vas a alucinar Miles de figuras puedes hacer, con los círculos locos ya vas a volver SpyroGraph Todo da vueltas sin parar, dibujos y diseños para dar y tomar Gira, gira una y otra vez, con imaginación lo puedes hacer SpyroGraph SpyroGraph de Parker